Música 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 Ruta de maldor y estrés Música 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 Como un siniestro marrón, donde todo hay brindar Cierro los ojos y mi alma, saciado en todo Bien, bien, lamento y mi crueldad, mi tricón de emoción Música 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 Cumple a mi voluntad Mertena se me alentaré No dejaré brotar Cierro los ojos y al mar Salga alrededor Cierro los ojos y al mar Salga alrededor Cierro los ojos y al mar 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 Sin mi alma Con ella le doy mi cuenta Y que con emoción ¿Quién no tienes ante mí Tus enamorados? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!